En medio de una de las crisis más duras a nivel mundial debido a la pandemia del COVID-19, más de 3 millones de personas entraron en pobreza en Colombia. Despidos y negocios en quiebra fue el resultado de esta situación. Por esa razón, el Departamento Nacional de Planeación adelantó acciones para contrarrestar este panorama económico como la inversión destinada para ingreso solidario. Es un componente muy importante, más de 7 billones van para ingreso solidario, proyecto, programa Bandera. Y es que durante este 2021 también se iniciaron obras de alto impacto como el Pacto por el Golfo de Morrosquillo para asegurar la reactivación económica en las regiones. Ya vamos en un 42% de ejecución y más o menos en promedio según los tiempos que nos habíamos establecidos deberíamos estar en un 38%. Avances que no solo se han visto reflejados en el impulso de obras y programas sociales, También la entidad lanzó la primera herramienta web que permite agilizar los trámites del CISBEN 4 y así poder beneficiar a más hogares vulnerables de Colombia. Que el 100% de la población pobre del país esté en CISBEN 4 para el 2022. ¿Por qué? Porque eso permite que las ayudas que se están desarrollando, las transferencias monetarias y todos los programas sociales se focalicen de la forma óptima. El próximo lunes 20 de diciembre a las 3 de la tarde, el DNP le rendirá cuentas a los colombianos sobre su gestión durante este 2021 y qué decisiones tomaron para reactivar la economía en el país. Desde Bogotá les informó Nicolás Amaya. ¡Gracias!